Ayer una nueva concentración, una nueva movilización frente al Ministerio de Educación. Allí estuvimos con nuestras cámaras, ahí fue Emilia, con Darwin, con el resto del equipo a tomar los testimonios y compartir con ustedes esta información. La vemos. Nos encontramos frente al Palacio Episurno, sede del Ministerio de Educación, donde una vez más los participantes del proyecto Coros y Orquestas del Bicentenario realizan un concierto en contra del desmantelamiento de este proyecto. Estamos frente al Ministerio de Educación porque necesitamos que nos digan y creer que va a suceder, que las orquestas y coros van a continuar. Nosotros estamos en una situación bastante precaria. La mayoría de los trabajadores de las orquestas y coros de todo el país, que son 150, tenemos o no tenemos contrato o tenemos contrato hasta el 30 de abril, lo cual es este mes, y tampoco tenemos demasiadas certezas de la continuidad del programa. Se nos ha dicho que sí, pero no hay ningún papel que lo confirme y hay muchísimos compañeros y compañeras trabajadoras que nos están cobrando desde el 2015 y otros desde el mes pasado y otros desde principios de este año. Hace unas semanas habían realizado un concierto acá mismo. ¿Recibieron alguna respuesta después de eso y vieron algún resultado? No, no solo no se recibió ninguna respuesta, sino que sigue siendo aún más la precariedad porque estamos cada vez más a fin de mes. Y hay como ese lugar de incertidumbre con el que se viene manejando el gobierno nacional, de silencio, lo que hace que genere aún más incertidumbre en las familias y en los niños y en nosotros como trabajadores del programa. Ya los mismos niños y niñas cuando llegan a la escuela preguntan porque ven alguna noticia o porque escuchan. Bueno, se sigue, no se sigue, vamos a poder seguir tocando, los instrumentos se los van a llevar, no vamos a venir más a la escuela, no vamos a... Entonces, bueno, eso ya se empieza a sentir también en el clima mismo de la orquesta y consideramos que acompañar esta movilización y a la vez poner el cuerpo. Y con ellos también, ¿no? Nosotros venimos desde Punta del Indio, que queda como a 200 kilómetros de la capital y la verdad que movilizarnos creemos que vale la pena en pos de... También compartir con ellos y enseñarles de que es un derecho adquirido y que debemos defenderlo como tal. Contame un poco por qué es tan importante este proyecto para los chicos. Mirá, te puedo contar un poco la situación de Punta del Indio, que es donde está la orquesta. La mayoría de los chicos y chicas no conocían ninguno de los instrumentos que ahora tocan. Pensá que la ciudad más cercana la tenemos a 100 kilómetros, que es la ciudad de La Plata, donde uno puede llegar a aprender a tocar algún instrumento, pero no hay en esta localidad, que es un pueblo pequeño, ningún tipo de profesor, ni de trompeta, ni de trombón, ni de cello, ni de violonchelo. Entonces es el acceso al arte, el acceso a la música y la posibilidad de que accedan un montón de chicos y chicas de forma gratuita, que jamás podrían acceder de otra manera. O sea, estamos formando músicos en una comunidad donde esos instrumentos eran impensados. Así que lo pensamos como un derecho a parte de la educación pública y gratuita. Nací acá en Capital, pero me mudé hace tres años a Punta del Indio. ¿Y cuál es el instrumento que estás tocando ahora? El clarinete. ¿Ya lo sabías tocar desde antes o aprendiste con las orquestas? No, aprendí cuando se empezó a hacer el proyecto de la orquesta. ¿Y por qué te gusta el proyecto de las orquestas? ¿Qué es lo que más te gusta? El ensayo, cuando escuchás toda la canción cuando sale bien. ¿Y por Punta del Indio tuvieron conciertos? Sí, para fin de año. ¿Y hace cuánto estás tocando el clarinete? Desde que empezó, en abril del año pasado más o menos. ¿Por qué pensás que es importante que no cierren las orquestas? Sí, porque si no hay un montón de chicos que se quedarían sin aprender y cuesta poder tocar el instrumento. No se encuentra fácil un profesor. Bien, ¿el instrumento que tocan ustedes se los dan los chicos de la orquesta o cada uno lleva el tuyo? No, nos los da la municipalidad. Yo, como vivo en Punta del Indio, hay una orquesta que no tiene muchos instrumentos, tiene pocos, pero quedamos bien. Yo toco el clarinete y tengo 12 años. Esperemos que a todos los profesores le empiecen a pagar y que ninguno se vaya. Allá en Punta del Indio el profesor de trombón se fue porque no le pagaron y bueno, hasta que no le pagan no va a volver. Estoy acá, en principio, como delegada del proyecto de Ciudad de Buenos Aires, que es el proyecto de orquestas infantiles y juveniles, solidarizándonos con los trabajadores y trabajadoras del proyecto de orquestas y coros para el Bicentenario. Proyecto por el cual nosotros sabemos que los trabajadores están hace tiempo luchando por su continuidad y estamos tratando de que se genere un espacio de diálogo con el Ministerio como para que esa continuidad no sea de cualquier forma, que no pierda la centralización nacional y además que se garantice la estabilidad de los trabajadores. Bueno, en el de Ciudad te puedo asegurar que más o menos entre 1.900 y 2.000 chicos por año han circulado a lo largo de estos 17 años, más de 17.000 chicos. Tenemos la suerte que algunos de esos chicos ya trabajan en espacios sinfónicos y de conformación similar de orquestas estables y también como profesores del programa, así que es una satisfacción enorme, es realmente inclusivo esto, porque garantiza que los mismos chicos, de alguna manera, ya no tan chicos, cuando crezcan, abracen esta profesión. En el programa nacional, no tengo el número correcto, pero son con 160 coros, 140 orquestas, debes estar hablando a más de 200.000 chicos y fundamentalmente porque sabemos que esto es desde el norte hasta el sur del país, del este al oeste y que en definitiva es una política pública de derecho adquirido, que no queremos que se pierda, es una política pública que no solo ha generado el bienestar de los pibes, sino de sus propias familias y de los barrios, los barrios que, bueno, se sienten orgullosos de sus coros y sus orquestas. Venimos de Luis Guillón, del Orquestón de Luis Guillón, esto pertenece al partido Esteban Echeverría, acá en Buenos Aires. Bueno, yo soy papá de dos nenas, de dos nenitas, 14 años una toca el violonchelo, Sofía, y Camila de 9 el violín. Las orquestas son importantes por esto, porque une a los chicos de todo el país en un mismo lema que es la música, un idioma universal que es la música, para muchos desconocidos, por donde se fue, se centró el programa, en los barrios humildes. Acceso nosotros a instrumentos básicos, una guitarra, un bombo, pero un violín, un violonchelo, un contrabasco, todo lo que impiera una orquesta, esto ayudó a este programa, que chicos conocieran esos instrumentos. Maravilloso, el programa te da la oportunidad de, primero de convocarte al barrio, y después los chicos en su primera vez rondan los instrumentos. Pasan por todos los instrumentos hasta que ellos eligen y se enamoran de uno, y con ese instrumento se quedan y después van aprendiendo. Y en este caso hay que remarcar a los docentes que van a trabajar gratis, hace cuatro meses trabajan gratis, no sé qué trabajador puede ir a trabajar un día, dos días, que te paguen, y ellos están con los chicos, y la sonrisa no se les va nunca. Eso es maravilloso, para mí son héroes dentro de los barrios, que esta gente vaya a trabajar. No son ñoquis, no son ñoquis, por Dios, no son ñoquis. Soy de San Miguel, de la Orquesta Bicentenario de San Miguel. Lo que me gusta de la música es que, no sé, me llega, me llega la música al alma, me hace sentir muy bien, y lo que me gusta del violonchelo es el sonido, que tiene un sonido muy grave, que me gusta, y también el agudo. Y bueno, y la orquesta también me encanta, como parte de la música. El proyecto me dio la posibilidad de poder conocer el instrumento que a mí tanto me gustaba, que nunca pude tocar, me dio la posibilidad de conocer grandes personas, de poder saber qué es que te estén dirigiendo, además del compañerismo, del amor, y de la unidad de todos que buscan lo mismo que es la música, la pasión por la música. Me dio eso a mí. Creo que hablo en nombre de todos, pedir ayuda para que podamos seguir adelante, podamos seguir creciendo con el instrumento que nos gusta. Buenísima la cobertura, excelente. La nota ahí, Emilia, estaba muy buena. Muy buena. Un tema, es increíble, ¿no? Lo que le decía recién del plan Cunita. Esto no tiene ninguna razonabilidad, ninguna justificación, no tiene ningún sentido. Por eso, cuando después Macri aparece, como apareció ayer junto al secretario general de Presidencia, Marcos Peña, y hace declaraciones de este tenor, ¿no? Dice, ¿cuál sería para nosotros el interés de beneficiar a los ricos? ¿Por qué son de ahí, Macri? ¿Por qué gobiernan para ellos? Si no, no tomarían estas medidas. ¿Cuánto cuesta la orquesta de coros, las orquestas y coros juveniles del Bicentenario? ¿Cuánto es el presupuesto de eso? Son decisiones políticas. ¿Cuánto cuesta el plan Cunita? ¿Estaba mal hecho? Háganlo mejor. ¿Por qué lo eliminan?